Cada uno de nosotros tenemos que tener memoria, no tenemos que olvidarnos lo que pasamos, porque creo que ninguno de los que estamos acá queremos retroceder, ninguno queremos retroceder, porque como sea hay un pasito pequeño que se dio, que falta, sí falta, y falta bastante, pero les tiro el mismo desafío que alguna vez nos tiró a nosotros las organizaciones sociales, Néstor y Cristina, ayúdenos a reconstruir, la crítica sirve, sirve mucho la crítica, cuando la crítica es constructiva, cuando la crítica destructiva no sirve, porque de nada sirve que yo me ponga acá a criticar, a criticar, y que no les ayude a reconstruir a ustedes. Construyamos, reconstruyamos el Edema, reconstruyamos Calilego, reconstruyamos el Talar, reconstruyamos toda la localidad entre todos, porque si nosotros nos organizamos como se han organizado las organizaciones sociales, tengan por seguro que no nos para nadie, porque hemos demostrado que sabemos construir viviendas, que podemos capacitar, que podemos mandar a los comunes de la escuela y estudiar, que podemos garantizar salud y educación, trabajo digno y vivienda digna. Por todo eso, ayúdenos en el 9 de agosto, votenos, el voto de ustedes, de cada uno de ustedes, tiene que ser una herramienta fundamental para seguir manteniendo esta política nacional y popular. Cristina se eligió, es Scioli y Salini, el 9 de agosto tenemos que reventar la urna, Si nos acordamos perfectamente del castigo y las persecuciones de hace 40 años, y somos un emblema en la lucha para que no se pierda esa memoria, ¿Cómo no nos vamos a acordar de la demencia en cómo estábamos hace 10 años, cuando gobernaban, gobernaban esos profetas del cambio, de un cambio para la vida de ellos y de sus familias, mientras el pueblo del Libertador llevaba a sus hijos a los comedores escolares, llevaban a los abuelos a los comedores sociales, donde dependíamos exclusivamente de un solo monstruo y el resto tenía que salir a pelearle a la miseria, agarrando un machete. Y Milagro es parte, gran parte de ese cambio, y probablemente sea el enemigo elegido por ellos. Nos quieren indicar cómo es que es sinónimo de la violencia y la protesta social, cuando ninguno de ellos ni siquiera tiene el 10% de la obra que tiene Milagro Sala. Existen dos tipos de gobierno nacional que nos vienen a ofrecer. Unos que nos vienen a vender ilusiones y falsas expectativas como nos vendieron en el 99. Y el proyecto que nosotros apostamos, el proyecto que venimos trabajando con Néstor y Cristina, hace más de 12 años. No hay ningún cambio, es el mismo de siempre. Pero además veíamos hace poco tiempo a los economistas de Mauricio Macri que le decían a todo el país en una reunión oculta a los grandes empresarios que nosotros somos un gasto. Eso es lo que somos para Macri. Somos un gasto. En cambio, nosotros hemos sabido valorizar a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner que no nos vio como un gasto, nos vio como seres humanos, como personas, compañeros, hombres y mujeres que hemos venido a pelear por nuestros derechos. Recordarle, recordarle a Morales, a Morales, cuando ganábamos 5 pesos las 8 horas, así quiere el cambio, Morales. ¿De qué país hablan? Si se fueron en helicóptero, si se escaparon. ¿De qué país hablan? ¿De qué país hablan? ¿De qué país hablan? Gracias.